La palabra el asambleísta Washington Varela. Compañera presidenta, compañeros legisladores, este es un tema que realmente se ha querido desde hace un tiempo atrás, de que las funciones que tiene la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales sea menospreciado o mancillado. Ahora, lógicamente, que cuando alguien habla de alguna cosa es porque algo lo oculta. ¿Cuál realmente fue el espíritu de crear esta comisión? Siendo que, lógicamente, ya lo leyó a través de Secretaría el artículo 26, que es muy claro, pues, cada comisión tiene su propia situación jurídica para trabajar, su propio aspecto. Nosotros no estamos pidiendo como Comisión de Biodiversidad de que otra comisión igual también se la cree a la Comisión de Educación, a la Comisión de Salud o a cualquier otra comisión. que estamos respetando y, por sobre todas las cosas, quería manifestarles de que como Comisión de Biodiversidad, nuevamente repito, somos una comisión biodiversa, incluso biopolíticamente diversa en su formación. Están tres asambleístas de UNES, se encuentra un asambleísta social cristiano, están tres asambleístas de Pachacuti y dos asambleístas de la bancada del Acuerdo Nacional. De tal manera que sus planteamientos que puedan realizarlo, lo pueden hacer a través de los asambleístas que son parte de esta comisión. Los mismos que han trabajado en forma conjunta para llevar adelante los procesos legislativos y fiscalizadores que son de esta comisión. Quisiera recordarles a ustedes de que nos hemos dado la vuelta al país dos veces. ¿Para qué? Para lo que decía justamente el compañero Ricardo Urcuando. Verificar qué es lo que pasa la minería en los diferentes lugares del país. Cambiando la ley, haciéndolo realmente que esa ley sea más adoptada a la realidad y eso es lo que hemos estado realizando, compañero Ricardo. Y nos hemos dado cuenta de que no existe una consulta prelegislativa, incluso también en los proyectos anteriores de minería que se realizaban. Es por eso de que en el primer debate que realizamos, se recordarán, aquí nosotros hemos dicho que es importante que se realice esta consulta previa, perdón, esta consulta prelegislativa, antes de aprobar los 10 articulados que topaban, en este caso, a pueblos y nacionalidades. ¿Por qué? Porque hay que consultar, pues, a la gente. Y concuerdo también con el compañero Ricardo Urcuando, cuando manifiesta que ni siquiera se les comunica a las comunidades cuando van a realizar la minería. Eso también lo estamos poniendo en lo que es la nueva ley. Les hemos pasado a cada uno de ustedes el proyecto de la nueva ley para el primer debate. Se ha debatido aquí. Estamos recolectando igual también sus sugerencias para un segundo debate, pero previo a la consulta prelegislativa que tenemos que realizar, compañeros. Esa es la verdad. Esa es la realidad de las cosas. Proyectos de fiscalización que estamos llevando al Ministerio de Energía le hemos solicitado las concesiones mineras y petroleras que tienen desde el año 2010 hasta la presente fecha. Eso está solicitado. Tenemos ya los resultados primeros que estamos realizando mediante una sistematización. A la Fiscalía General del Estado, igual también, les hemos solicitado denuncias por minería ilegal en diferentes sectores, como por ejemplo en la provincia de Napo. A la Agencia de Regulación de Energía y Control de la Minería sobre licencias y registros de comercialización que se realizan igual también. Y hemos determinado de que existen concesiones en el país las mismas que están entregadas a segundas y terceras personas. Eso no puede ser, porque esto va generando una supuesta minería legal sobre la ilegalidad que se va presentando. Esto es lo que hemos determinado en la última reunión que tuvimos el día lunes, donde los hemos llamado a diferentes ministros para que vengan hacia la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Tal es el caso del Ministerio de Gobierno, de la Fiscalía General del Estado, del Ministro del Ambiente, del Ministerio de Energía, del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, del Editorio Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Minero, del Comandante Nacional de la Policía y han estado sus titulares. Pero también han venido todos los grupos de ecologistas, igual también de nacionalidades y pueblos de la provincia de Napa. Han estado presentes, han dado sus puntos de vista. También hemos enviado la invitación hacia la Comisión de Fiscalización y hemos tenido la presencia también del Presidente de la Comisión de Fiscalización. Ha intervenido. Lo único que de pronto no concordamos en una votación es para que en forma conjunta se realice un proceso de fiscalización. Es lo único que no hemos hecho. Pero realmente lo estamos haciendo, porque cada comisión tiene su competencia. Y todos y cada uno de ustedes, compañeros legisladores, pueden venir a la Comisión de Fiscalización y manifestar igual también sus criterios. En este sentido, yo quisiera manifestarles de que incluso se ha conseguido de que en esta sesión se resuelva lo siguiente el día lunes. Que se mantenga la militarización en la comunidad de Yusupino y nosotros hemos pedido igual también en la provincia de Napa. ¿Para qué? Para que primeramente se pueda controlar el asunto de la minería ilegal. Ya dijo el compañero Peter Carlos. Sí, más de 100 máquinas. En este momento, cerca de 80 máquinas están detenidas. Y nos parece que es un buen acierto por los organismos de control. Asimismo, hemos decidido que el Ministerio de Energía y Minas suspenda las actividades mineras en la provincia de Napo hasta que se proceda con la mediación ambiental y compensación ambiental de la zona. Pero además de eso, para que todos los procesos que existen de concesiones mineras sean aclarados, a ver realmente cuál es legal y cuál es ilegal. Y ha sido accedido por parte del Ministerio respectivo. La CECMI, que fue creada en el año 2017, la misma que no se había activado, solamente que es en el proceso de Saruma cuando se viene a activar la CECMI. Y por eso nosotros hemos venido realizando múltiples sesiones para apoyar, en este caso, a los compañeros de Saruma. Y tenemos planificado viajar allá para sesionar la Comisión de Biodiversidad para fiscalizar el proceso de lo que realiza la CECMI en lo que es Saruma. Les decía que hemos decidido que la CECMI tiene que sesionar en territorio. De la misma manera hemos decidido que la Comisión de Biodiversidad también sesiona en territorio. Es por eso que lo vamos a hacer en Saruma, vamos a hacerlo en Napo y vamos a ir a los diferentes sectores y sitios donde se realiza la minería ilegal. Hemos detectado igual también que la Fiscalía en el caso de la provincia de Napo se hizo una detención de máquinas en el mes anterior de cuatro máquinas pero dos de esas máquinas fueron devueltas sin saber ni cómo se la devolvieron. Hemos pedido a la Fiscal General que estuvo presente y ella va a investigar ese tema. Es importante de que se siga con estos procesos. Por lo tanto mis queridos amigos manifestarles de que también existe un derrame del crudo en el sector de San Luis y La Fina como Comisión estamos actuando también ahí. Estamos actuando desde el primer momento y vamos a irnos la próxima semana también a ese sector para verificar. Tenemos un convenio con la ICIA en la Universidad que está recolectando todas las muestras en lo que corresponde al agua en este momento en la zona y vamos a ir a comprobar directamente al ya. Creo que realmente se ha leído y en honor al tiempo esta moción queremos nosotros igual también que ha sido presentada a través de Secretaría que sea leída compañeros en función de la institucionalidad de que tiene esta Asamblea y en el respeto que tenemos que tener absolutamente todos los compañeros asambleístas. Por favor que se dé lectura. Muchas gracias. Gracias.